Información importante para jubilados y pensionados de la provincia de Mendoza. Y será para el próximo lunes porque la delegación Mendoza de PAMI ha informado que el próximo lunes 12 de noviembre las oficinas y agencias de la provincia estarán cerradas. La medida obedece a que se celebre el Día del Trabajador de ese instituto que tienen jornada no laborable. La actividad se va a reanudar de manera normal el martes 13 de noviembre. PAMI no atiende al público el próximo lunes 12. Atención jubilados y pensionados con esta información para estar prevenidos y atentos a lo que va a pasar ese día a nivel local.